Esta área nos estamos encaminando, mira, aquí va a ser el área de los estudios. Aquí esperamos, nosotros tenemos máquinas de, tanto de radiología, tenemos, ahora viene una máquina de CT, que estamos haciendo los acuerdos para que puedan traerla y poderla ponerla al servicio de la comunidad. A mano izquierda vamos a tener lo que sea la parte de ortopedia, ahí vamos a tener al doctor Humberto Guzmán y la doctora Eli Jacob, junto con la fisiatra. Lo importante del componente médico de aquí es que se entrelazan unos con otros, tú puedes ver a la fisiatra, tú puedes ver a la ortopeda, entre ellos mismos se comunican y te dan el tratamiento que tú necesitas para recuperarte, ya sea de una operación, ya sea de una lesión y tienes eso. También puedes conectar la ortopeda, la fisiatra y la neuróloga, que ya tienes un componente con la psicología, ya tienes un componente médico que es bien, bien difícil, es más, yo te diría que solamente en dos o tres sitios en Puerto Rico puedes tener todo ese equipo médico en un solo lugar, en un solo lugar a beneficio del paciente. Que en cuanto a salud, hemos enfocado todo el pasado año hablando de COVID y de la pandemia, pero una noticia positiva, yo creo que de las más importantes en toda la región es la inauguración de este centro, a un año haberlo comenzado su construcción, eso es un aliciente para todos los padres que vienen y necesitan este tipo de servicios. Nosotros estamos atendiendo a niños desde Maunabo hasta Las Marías, estamos atendiendo a niños Utuado Barranquita, que están viniendo aquí a nuestro centro, porque hay una escasez de médicos especialistas, al haber esta escasez y estar dentro de una pandemia, se hace más difícil conseguir las citas y aquí en el centro usted puede, las muchachas de acuerdo a su necesidad, pueden ir jugando con las citas y pueden ir adelantando de acuerdo a su necesidad. Como nosotros tenemos, mira, te voy a contar esto, nosotros llevamos un año brindando los servicios gratuitos, tanto de hematología, oncología, como de genética. Les voy a contar por qué, porque nosotros todavía, los planes médicos no nos han contratado para esos especialistas. En el antiguo casino de Ponce, en el antiguo casino de Ponce, estuvimos allí, que le quedemos a agradecer al... Y allí, los servicios no se interrumpieron. No, allí no se interrumpieron, ahí el problema que tuvimos... Y hubo interrupciones bien cortas. Bien cortas, sí, nosotros cerramos en diciembre, entregamos llaves el 31 de diciembre y comenzamos el 4 de febrero en el antiguo casino, eso agradecerle al municipio autónomo de Ponce por habernos ese gesto de buena voluntad y brindarnos esas facilidades. Ahí estuvimos hasta julio. En julio, por los bajones de luz, se dañaron los compresores de los aires y ahí sí que nos vimos, nos vimos bastante apretaditos, porque yo aquí todavía no había terminado la parte eléctrica de los generadores y tuve que avanzar a poder hacerlo. Y arrancamos aquí el 16 de agosto. 16 de agosto arrancamos aquí. ¿Qué hace Vimar? ¿Qué servicios brinda Vimana? Bueno, pues Vimar es un centro de terapia de evaluación de terapias de labra, ocupación artística y psicológica. Ok, y atenden a niños de... Desde un mes hasta 21 años. Ok. Y aceptamos todos los planes médicos, la reforma privada y en el ciudadano. Pues Junior, eso es parte de las cosas que tenemos aquí en la fundación que comienzan en esta primera fase. El día 10 de octubre tenemos nuestra caminata, sería el décimo aniversario de nuestra caminata. Es la manera en que nosotros le pedimos a la comunidad de alguna manera que colabore con la fundación. Todo, todo ese dinero que hemos recaudado durante los pasados años, año y medio, están aquí. Y como puedes ver, son facilidades de primer orden. O sea, no fue que pusimos una pared y no, no. Aquí todo lo que está es una facilidad de primer orden, bien hecha, cumpliendo con todos los estándares. Así que cuando usted dona, compre esta camisita, cuando usted compre esta camisita para esta caminata, este próximo 10 de octubre, compre a 15 dólares esta camisita. Está bonita. Está bella, está preciosa, espectacular. Esa camisita también. Sí, claro que sí, siempre está ahí, siempre está ahí. Celebrando el décimo. Usted aporta a que nosotros podamos continuar realizando este tipo de labor y expansión para servicios a la comunidad. Así que pueden venir aquí a nuestra facilidad. Estamos en el 1123 de la avenida Hostos. Para el que tenga más o menos mi edad, esto antes era la antigua fábrica Haynes, en la avenida Hostos. Si no, puede buscar el PIN en Fundación Gogo o en Google puede también buscar el PIN y lo va a traer hasta aquí. Estamos lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Puede venir aquí a adquirir su camisa o llamarlo al 787-974-2679 y yo con mucho gusto les puedo brindar la información de cómo adquirir la camisa. Pero es importante que la comunidad se integre. Todos queremos lo mejor, los mejores servicios, pues tenemos que ayudar a que estos servicios continúen ofreciendo. Este edificio tiene 37.000 pies cuadrados. De esos 37.000 pies cuadrados, yo me había propuesto solamente abrir una fase. Pero con el pasar de los días y los meses abrimos 23.000 pies cuadrados. Así que lo que nos queda es un área para el desarrollo que después les voy a decir más adelante, porque todavía no quiero adelantarles esa parte, pero ya prontito les adelantaré de otros proyectos que la Fundación tiene relacionados a niños y jóvenes que esperamos abrirles los 14.000 pies cuadrados que tenemos adicionales. En esta primera fase vamos a inaugurar este próximo 9 de octubre lo que les mencioné, banco de sangre, subespecialistas, dental y Bimar Therapy. Y en fases posteriores vamos a estar inaugurando lo que es sala de emergencia, lo que es el área de estudios. Estudios me refiero a ecocardiogramas, encefalogramas y toda esa parte de estudios. Y un poquito más adelante es un proyecto que queremos hacer educativo para el beneficio de todos los niños de la región.